Vale Coño, que susto Hipercarga activa Varios enemigos avistados ¿Lo que está pasando? No lo sé, lobo Explotan muchas cosas Bueno, a ti te gusta eso Sí, pero cuando las exploto yo No cuando me explotan a mí Bueno, depende de qué explosiones He matado a alguien Vale Vale Ay, el tío de los misiles Tío por culo No puedo Ale 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 Yo creo que los cascos se enganchen con la marca de la marca. Aunque este es más patichas con el que se cala la cara porque tenemos nada que me pierda. ¡Suscríbete al canal!